El día de hoy vamos a estar probando algo que lleva muchos días esperando Este paquete me acaba de llegar y se lo estoy muy emocionado de poder mostrárselos Pero no lo vamos a hacer acá, sino que vamos para un lugar mejor para mostrarles Ya hemos llegado al sitio al cual vamos a grabar Este pueblo queda a 40 minutos de la ciudad Yo ya he grabado un video antes acá Si quieren por acá les dejo, bueno, ¿cómo se llama eso? Bueno, esa vaina para que puedan ver el video Y ahora sí ya lo quedamos Bueno, lo que tengo aquí en mis manos es una cámara analógica de 110 Realmente me gustó mucho porque me pareció muy diferente, algo nuevo mejor dicho Busqué mucho sobre esta cámara en internet y realmente no encontré en sí mucha información Sé que fue muy común en los años 90 Es un carrete de 110 milímetros Lo que medio puedo buscar por internet y en la información que trae aquí este Pues el manual de la cámara Es que es un lente 28 milímetros Dispara a 125 O digo, 125 El rollo que compré es un Superia ISO 200 No es muy luminoso, pero pues lo bueno es que estoy haciendo un buen día para tomar fotos Realmente en serio estoy muy emocionado porque no sé cuáles son los resultados O sea, es que miren esta cámara en serio, es muy pequeñita No sé qué tal vayan aquí a las fotos No sé si esto sirva realmente porque lo compré por una empresa aquí en Colombia que se llama OLX El señor todo raro también, entonces confío al señor Pero bueno, espero que esto dé buenos resultados Entonces ahora sí, vamos a tomar fotos y a mostrarles Entonces ahora sí, vamos a probarla y a mirar que fotografía sale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya recibo las fotos después de un largo rato de edición Ya habrán podido ver el resultado Y pues por mi parte, en serio, estoy muy contento con las fotos que han salido Bueno, es entendible que algunas fotos hayan quedado un poco oscuras Porque realmente el sensor de esta cámara no es nada luminoso Y igualmente el rollo que yo tenía tampoco llevaba mucho Porque era un ISO 200, entonces pues por eso mismo algunas fotos han quedado tan oscuras o tan borrosas Pero igualmente yo en términos generales estoy muy contento con el resultado Para mí fue todo un reto tomar fotos con esta cámara y quedo satisfecho con el resultado la verdad Díganme si les gusta este tema de las cámaras analógicas porque por ahí tengo algunas más Y me gustaría poder probarlas y mostrárselas a ustedes Entonces déjenme aquí en los comentarios si les gustaría ver más videos con cámaras analógicas Y ya saben, se pueden suscribir, activar la campanita para que estén pendientes cada vez que yo suba un nuevo video Y bueno, eso ya fue todo por hoy Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video